ay que bien que esta la sabrita no se porque no puedo dejar de comer hola amiga hola que haces? porque tiene miedo sabrita no me digas no me digas no me digas que quiera dieta si tiene muchas calorias tiene 100.000 calorias no? no quiere si tiene vamos a hacer ejercicio mejor en mi casa tengo pesas ah ah no yo quiero ir Vamos, te enseño. ¿En serio? Sí, te enseño. Vamos. Deja esa sabrita. No puedo. Ay, levántate. Amiga, levántate. Ay, levántate. Es que no puedo. Ay, me lastimaste. La sabrita, pues. No, déjame. Solo uno ya, voy a comer. Déjate. Corsa. Mi casa, amiga, aquí está mi espesa. Aquí está mi espesa. ¿Cómo se hace? Para hacer cosas. Sentadillas. Y eso para hacer. Para abrazos. Ay, ¿cómo se hace? Quiero tener unos frutos bien grandes. Así, mira. Amiga, mira, así vas a hacer el ejercicio, mira. Sí, espera. No puedo, no. Así. Ay. Así. Ay. Así, mira, te vas a agachar así. Va a ser decidido. Va a ser cuatro de quince. Sí. Cuatro de quince. Toca, amiga. Hazlo. Hazlo así. Arriba. Estoy empezando. Ay, mi esposa. Uno. Amiga, en sí. Ay, 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 ay. Dos. Échale, pues, amiga, échale. Ay. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Échale, échale. Ay, amiga, échale, pues, ganas, amiga. Ya lo tiraste a mi pesa. Es pesa. Échale, ganas, fue. Ay, yo no quiero hacer nada. Échale, ganas. Ay, sí. Ay, ay, ay. Ayúdame. Ay, ay, ya lo tiraste. No puedo. Bueno, es que sale grande. Échale. Yo puedo. Sí puedo. Sí, sí puedo. Échale, échale. oye, te falta un poco me gante así, así, así bien, bien pues amiga, ánimo, ánimo no te dejes eso si, quiero tener mi cuerpo y mañana vas a hacer otra vez adiós ay, ay, ay 3, 4, 5, 6 ay, estoy en el tío difícil, pesado, no puedo hacer, pero si eso es chévere amiga, ¿cómo vas amiga? miren, amiga, mira, no tengo mi músculo si puede amiga, ya se me fue jodida si puede, nada, ya tengo si puede, mira mi abdomen, mira, puro abdomen, puro patro wow, que chido, ¿ves? si, yo estoy bajando el peso, amiga voy a echarle más ganas de decir échale, échale ganas, échale uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez mamá, amiga, mira, mírame, pégame, pégame, ¿cómo estás? a ver, a ver, a ver está bien macizo, ya si, yo estoy bien, macizo, macizo mamá, mira, mira si puede, mira wow, ya parece chica, ya de esos que que van a ir al gimnasio, ¿verdad? que sirena ¿verdad? si mira, mira, más dice que es bien común, si ya ajá ¿te quedó a ti? si un día de ahí, más puede ser más, ¿no? si puede, échale, ¿verdad? dos, tres ¿es de para? ¿es de para qué? para, vía en el Facebook pero antes para la cintura ah, ya échale, échale dale pa, amiga, ya me voy sigan echando manos para que tengas un buen paso dale, adiós, adiós ay, ya se fue mi amiga voy a ir a coberme esa abrita que me quedó ayer ay, ay, ay ay, ay voy a ir a ir a ir a ir más ay, ay ah, ay ay ah 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 ¡Suscríbete al canal!